que onda youtube estamos en una nueva video reacción para el canal pero esta vez estamos en el trailer de battlefield 2045 y realmente yo pienso porque 2045 estaremos en el futuro estaremos en otra época será un tipo de código o algo para que los fanáticos descubramos y digamos o con eso se refería a 2045 no lo sé no tengo idea tal vez debería empezar con la video reacción en vez de darme tanta vuelta con tanto tema de conspiración así que comenzamos con la vida reacción o ya que o la escoba ni siquiera sé qué está pasando los primeros minutos y ya que o la guerra empezamos con todo fuerte y derecho a lo que vinimos a lo que los fanáticos nos gusta pero hermano qué está pasando es que mira ese hd papá mira ese hd wow o está hermoso el trailer wow pero hermano cómo pasó eso qué está pasando jojo jojo wow wow no hermano está extraordinario 10% que está queando las cosas la ciudad wow 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 ahora vamos a tener robots no sé por qué esto la saga battlefield estará tomando inspiración de call of duty porque call of duty tiene varias guerras futuristas como infinite warfram que también es muy futurista muy genial wow wow realmente está genialísimo la inspiración de 10 de noche la iluminación está extraordinaria tanto hd tanta ilusión por tenerlo en mis manos ahora oh no hermano qué está pasando no oh hermano está quedando la escoba pero alguien que salga corriendo por favor no no qué fue eso tomó la tomó la identificación del soldado y por qué no nos vamos a alaska a la antártida por qué no amigos para que quede más la escoba todavía oh hermano oh hermano oh qué hermano está no me estáis agarrando para el deseo un lanzamiento no realmente los de battlefield se volaron la barda que están pensando cuando hicieron todo este tipo de cosas wow ahora sería extraordinario que fuéramos al espacio no 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 fuimos al espacio hubiera sido un buen añadido no 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 lloras en helicóptero acaso esto es gta online o qué no puede ser está demasiado extraordinario el trailer está espectacular no oh wow increíble hermano dios pero alguien que saque un rpm hermano o una bazooka no 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 vamos oh 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 no puede ser no wow hermano esto es genial oh pero hermano wow ahora nos vamos con jets por qué no oh hermano está no sé si esto es un tráiler o es un gameplay no tengo idea pero todo lo que me está mostrando ahora está extraordinario estoy flipando en colores realmente no sé qué está pasando no sé qué estoy hablando no sé qué estoy analizando pero me gusta lo que veo guau oh hermano ese es un ese es un admin en todas reglas oh hermano 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 pero ya cálmense un poco con la guerra no oh 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 pero hermano está demasiado genial el trailer no ahora qué está pasando ahora qué se viene ahora qué está pasando men qué un tornado y de dónde o cómo rayos o qué está pasando oh hermano no salvese que pueda nomás vamos corre no está demasiado loco esto es como llevar las cosas a otro nivel no sé qué está pasando oh 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 no 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 hermano tenía esperanza de que salieran esos vivos por lo menos no habrá que está pasando como como lidiar con un tornado como así eso oh no oh pero hermano denme un respiro para analizar todo lo que estoy viendo oh wow wow battlefield 2042 realmente un trailer de 4 minutos con 40 minutos extraordinariamente genial vimos no sé por qué tengo la leve impresión de que todo esto va a ser un juego online igual que warzone porque hay una cantidad extraordinaria de soldados situaciones mundo abierto me huele a multijugador pero está extraordinario pusieron hasta un tornado como eso ya es llevar las cosas al siguiente nivel por lo que vemos tendremos muchas localizaciones muchas armas del futuro y una variedad de locura para entretenernos de una manera wow me encantó el trailer y iremos dejando el hype hasta aquí dime amigo te gustó el trailer lo disfrutaste tanto como yo déjame tu respuesta abajo en los comentarios y recuerda si te gustó el video no olvides suscribirte y darle un like y si no te gustó deja un dislike ya que no soy famoso ni dependo de tu opinión así que nos vemos hasta la próxima chau